¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Aquí Jim 999 comentando Lo que en tu pantalla se mueve y lo que se mueve en tu pantalla es Benson haciendo el papel de Carlos Oliveira en Resident Evil 3 Remake y para este episodio estamos probando, testeando el nuevo mando que me han mandado los de EasySMX que es el SL9111, esto lo voy a coger vale, más que nada porque he comprado caca fuera de cámara y la caca pues siempre está bien, bueno son espacios, tampoco es que sea aquí la gran maravilla, pero bueno, siempre es útil llevar espacios vale, utilizamos la tarjeta de los stars y un poquito de municiao, ahí está vale, para este episodio quería saludar a Nico Bellic a Maya, a Edurne a Nacho, no sé si me estará viendo, él solo se ve los vídeos de Zelda pero bueno, ahora mando más saludos que estamos en troubles vale, esa cosa siempre ha surgido la duda de si era el Nemesis, un tentáculo del Nemesis o un Licker, es un Licker, vale no es que sea el Nemesis no ha sido un zombie, efectivamente ha sido un Licker pero teorías dicen que podría ser Nemesis pero Nemesis estaba por entonces en el tren vale vale, sensibilidad alta muere desgraciado vale, en este episodio quería hablar más de los mandos que este mando, bueno, ya sabéis que vale 20 euros y por 20 euros está genial, vale pesa menos que el otro dado que no tiene batería y los joystick van muy bien pero vamos, todos estos mandos así de coste económico tienen todos alguna pega así que como os comentaba en otros vídeos siempre tenían el problema este de los joysticks que se optimizan mal para PC sobre todo pero este mando están muy bien hay otros de otras marcas que vale, que te van muy bien pero siempre tienen algún error por ejemplo, si es alámbrico y van por USB pues a lo mejor a la media hora de jugar a la media hora de jugar se te desincronizan los joysticks el muñeco empieza a andar solo empiezan a hacer cosas raras vale, disculpadme concentración a tope porque son demasiado zombies vale, ahí petamos caracita vale, perfecto pues eso igual estás jugando tranquilamente y a los 20 minutos se te desincroniza el mando empieza a andar solo empieza a hacer cosas raras y tienes que quitar el USB y volverlo a conectar bueno, demasiadas balas para mi gusto así que estos mandos pues no tienen ese problema pero tienen otros, claro me puse a jugar al Tekken bueno, me descargué el Tekken para hacer la prueba de fuego ya sabéis que en juego de lucha pues se requiere mucho de aporrear botones sobre todo la cruceta que es la más castigada en esos juegos WTF vale y después de esta mordida zombie os iba contando que las crucetas son las más castigadas pues en este tipo de mandos de ICMSMX pues están bien lo que pasa es que a lo mejor de 15 movimientos de estos de izquierda a derecha así rápido pues a lo mejor 4 o 5 te salen mal entonces o aprietan mucho la cruceta o no te captan bien los las direcciones de todas formas para los juegos de lucha el mando de equipo nunca me ha gustado de hecho uno de mis juegos favoritos en época de equipos 360 era el de Zora Life de equipos 360 y pues había combos que eran jodidísimos de hacer ahora bien igual es la disposición de la cruceta no lo sé vale molestan molestan ahí un poquito así que el tema del audio estoy muy cerca del micro estoy así encorvado porque por ahora es lo que hay hasta que me compro un brazo de estos cómodos que tiene la Auron Play y toda esta gente pero bueno mientras se escuche bien guay así que eso este tipo de mandos por 20 euros está muy bien por eso digo que el mando es bueno porque te soporta todo este tipo de juegos de hoy en día que son así de de apuntar y que solo usan la cruceta para cambiar de arma pues estos juegos te los cubren ahora bien un juego de lucha pues ya no ahí puedes jugar porque los botones funcionan bien y demás pero no al 100% de las veces ya lo probaremos cuando me lleguen todos los mandos y haga review de todos los mandos que quiero hacer review después de eso vamos a jugar al Tekken y os voy a mostrar el problema real de estos mandos pero vamos que por 20 euros que vale el mando está increíble o sea yo he tenido mandos baratos he tenido mandos baratos y de todos los que he probado este es el mejor por este precio el mejor ahora bien que tiene problemas de de que no te vale para el Tekken si vale pero te vale para el resto del juego perfectamente que por ejemplo en Smash Bros solo necesitas las direcciones izquierda, derecha abajo y arriba para hacer los combos y las historias mientras te salte te haga la voltereta al muñeco etc pues para esas cosas está muy bien pero para un juego que te requiera más precisión a la hora de hacer los los combos pues ya te la lía ¿por qué? porque a lo mejor le das izquierda a derecha y el mando entiende que es izquierda a derecha a derecha entonces esa doble pulsación ya te ha jodido un combo pero vamos que lo dicho podéis jugar a todo menos a ese tipo de juegos pero lo dicho que ese tipo de juegos como digo es solo el Tekken por cierto aquí en Resident Evil 2 en esta zona justo hay un boquete en la pared a ver cuidado hay un boquete aquí en la pared y nunca se supo quién lo abrió así que debíamos de suponer que lo hizo el Nemesis pero claro llegó el remake y Jill no venía a la comisaría llega Carlos en sustitución de la torre del reloj vale aquí contraseña es de de don't no man ah no es I don't care don't care man I don't fucking care ok vale pues ya tenemos municiado así que espero que se haya entendido el tema del mando que sí que son baratos que son muy buenos para el precio que tienen realmente buenos pero tienen esa pequeña pega que no te vale Val Tekken Val Tekken pues ya usas uno de verdad hay otras marcas que son mejores obviamente pero el precio es más elevado entonces si un mando de esos nada más que por ser personalizado o que tenga un dibujo extraño ya te va a costar 70 euros pues no te vale la pena hacer un cambio de marca no ostras holy shit vale usamos la llave aquí no sé si me he dejado algo en esto que os estoy dando la chapa con el tema de los mandos espero que no vale aquí había que hacer combinaciones pero aquí había un mister charlie ahí arriba que creo que ya lo he reventado así que nada los dos mister charlie de carlos serían esos dos así que cubierto de todas formas vamos a conseguir todo lo que haya por aquí porque siempre es bien ahí estaba la clave de la taquilla 104 ahí está la pila que necesitamos no aparte eso que la cruceta lo voy a poner aquí cerca del micro fijaros el sonido que hace suena muchísimo y los botones más de lo mismo suenan mucho entonces tú te pones a jugar el token con esto y se despierta hasta tus antepasados así que la movida de estos mandos pero que por 20 euros es también sí hay que decirlo que no son los mejores mandos del mundo por el precio que tienen que tienen también os lo digo a ver a ver es esto que carlitos do brasil vale ya está tenemos todo lo que hay que conseguir una vez más recalcar que aquí había un mister charlie que no sé por qué no está si yo juraría que los había reservado para grabarlo pero bueno holy shit no no como vale que alguien me explique en los comentarios que ha pasado ahí ah bueno en esto que me muerdo en zombie quería mandar saludos también a raúl y a dx que son los que dejáis comentarios si no dejáis comentarios si no os conozco porque no os pasáis por el canal sois unos suscriptores ninja pues luego no os quejéis y no os saludo además que somos poquitos así que eso por ejemplo a la nueva suscriptora esta que se llama Durnet pues si hemos hablado de vez en cuando entonces sí que le mando un saludo pero si no dejas comentarios pues no te saludo es lo que hay ha cubierto ha cubierto veis aquí se aclara un agujero de dos el otro agujero que ha pasado fue Nemesis fue Mr. X vale vale lo hemos hecho mal lo reconozco vale voy a poner esto holy shit a ver no puede ser no puede ser había olvidado estas partes pero bueno continuamos no pasa nada estamos ready a ver que tenemos la pila tenemos todo en el otro en el otro se podía combinar directamente aquí te hacen recoger lo primero y luego ya si eso combinas vale esto ya lo hemos visto lo podemos saltar a ver aquí el chiste era equiparse esto y hacer y ahora Hadouken toma your fucking face bitch vale 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 tranquilidad doctor bar gracias a dios sabes cuanto llevo intentando contactar con alguien tranquilo le sacaremos de ahí dígame dónde está estoy atrapado en un maldito hospital rodeado de todo tipo de abominaciones escucha envía a los stars ellos sabrán qué hacer negativo la comisaría está inoperativa pues busca una solución en umbrella están matando a los investigadores soy el único que sabe cómo fabricar la vacuna contra los zombies así que puedes quedarte ahí tocándote los cojones o enviar a alguien que sea capaz de sacarme de aquí me gusta este tipo si no me extraña ya le has oído no podemos entregarlo a la compañía no es problema nuestro Mijail decidirá comprobaré el ordenador a ver si puedo localizar al doctor vale necesitaré tiempo mira a ver si podemos usar si no si a eso iba hermoso morenazo del amor pues eso que vamos a rapiñar todo lo que haya por aquí porque siempre es bien una granadita aquí un poquito de tarjeta si la podemos descartar vale eso es que hemos conseguido todo con la tarjeta y pues eso documento siempre rebañar que seguramente se me haya olvidado alguno pero es lo que hay vale a ver por aquí que otro documento más si allá por Resident Evil 1 pues ya está nos largamos ¿qué pasa? ¿descarrido? ¿algún herido? ¿Jill? oh mierda espera aquí Jill Jill ¿qué ha pasado? Jill ¡contesta! tengo que irme haz lo que debas yo me encargo de mal let's go unos minutos antes lo cual el némesis estaba ahí por eso no podía estar en la comisaría ostras disculpad no este traje no era estáis viendo lo que no deberíais ver bueno de perdidos al río ahora lo cambiamos es que claro yo tenía este traje preparado para el infierno y todavía no estamos haciendo speedrun del infierno ya está ya está ha sido un error técnico disculpadme al igual que antes al igual que antes al igual que antes me he puesto a grabar y tenía el juego en alemán by the face pues estas cosas pasan así que lo dicho hay mandos de este precio que tú lo conectas al Windows 7 o al 8 o al que sea y lo estás usando y de repente cuando llevas 20 minutos el muñeco empieza a hacer así o el joystick y te toca desenchufar el USB y volverlo a enchufar y esos problemas pues estos mandos no los tienen así que en relación calidad precio están muy bien lo recomiendo ahora bien si vais a jugar al Tekken no uséis estos mandos pero ni estos ni el de equipos para jugar al Tekken lo mejor pues el típico control arcade o en su defecto el mando de tipo play no voy a decir de play o que ya estaríamos con los fanatismos y los favoritismos y todo esto y tampoco es plan pero si tipo play porque tienen la cruceta arriba tienen mejor control en resumen vale aquí no sé que estoy haciendo porque ahora se nos viene un enfrentamiento un enfrentamiento perdón con el mamesis mira veis tengo cacas un montón de cacamorricas pero no lo voy a usar lo que si me llevaría es un porrito vale vamos a dejar esto esto me voy a llevar una roja porque si y poco más granada de mano si venga by the face deberíamos guardar si pero no será hoy pero no será hoy además que en modo hardcore hay punto de control así que no me preocupa aquí datos a tener en cuenta pues que hay muchos zombies y lo que pasamos por aquí os voy a decir que aquí había un mister charlie y yo me voy yo me voy porque no quiero problemas a ver zombie tengamos la fiesta vale y aquí concentrándome en hacer la voltereta esquivando a este y resulta que me muerde otro así que muy bien GG well played es que claro hasta que me mandan hasta que me mandan los nuevos mandos no voy a hacer el siguiente episodio así que estamos en esa que si no hay mando no hay episodio si no hay review no hay interview vale para esto me he traído la roja porque sabía que ahí había un porro verde vale por aquí había un documento que ahora iremos a por él no sin antes daros el dato de que aquí hay un mister charlie hola vale uno menos y aquí pues si yo tuviera espacio si yo tuviera espacio ese porro cogería así que let's go vale aquí tenemos otro documento más de la torre del reloj que por cierto ha sido totalmente sustituida esa parte de la torre del reloj por la comisaría con Carlos así que ¿han acortado el juego? quién sabe podría ser sí porque en base es lo mismo es ir a la sala de los stars solo que Jill cogía la ganzúa y Carlos coge una llamada telefónica vale tenemos municiado lo cual es bien vale esta parte interesante ahí podría haber salido aunque sea en este trozo con los tentáculos o algo y luego caer al agua y transformarse pero no tentáculos no no puede ni nadar menudo pringao Carlos los huevos largos ¿qué pasa? no lo conseguimos el tren descarrilo ¿descarrilo? ¿algo han herido? han muerto todos Mijail todo el mundo oh mierda Nicolai nos dejó tirados espera ¿qué? ¿pero qué coño? ¡ha muerto! Jill ¿qué ha pasado? ¡Jill contesta! se vino el mamesis y nos persigue vale run bitch run motherfucker bitch no pasa nada todo controlado vale sufre mamesis vale estas no son las buenas estas son las buenas pero si le doy claro vale vale no tenemos munición de escopeta ¿no? no la he sacado del baúl porque me ha parecido la mejor idea del mundo ¿no? toma para que almuerces y comas perro vale vale esto es lo que decía que no me gusta que nos grite que se piense que esto es Monster Hunter cuando Residenville de hecho esta transformación es un cinogre todos los que hayáis jugado Monster Hunter sabréis de que hablo vale disparando a la luna güey venga hombre pues nada así fallaba así así ¿te la vas a comer? vale 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 no hay más balas pues te comes esta perro y ya me voy no mamesis stay away from me mazaca no sé lo veo un poco raro el juego no sé si es porque aumente los gráficos o qué leches hice es claro ya que te pillas un ordenador pues dices hostias me voy a poner ahí a todo lo que dé vale no hay espacio vale recargamos esta vaina 30 balas de escopeta con esto matas a 7 nmesis toma perro chafel ahí está madre mía madre mía te estoy poniendo la cara que vamos toma y en teoría debería morir un año de estos allá por 2022 vale aquí hemos dicho que no tenemos vale pues algo así uy casi si cuela cuela oye tenemos incendiarias mira 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 me pongo aquí me pongo aquí y ahora te comes esta y ahora un poquito de esto no sé no sé ni cómo estoy esquivando todo pero es lo que hay ¿qué? lo que hay ¿qué? 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 tomo calla no es que te esté fallando sino que estás en un sitio con mucha munición y no la estás gozando así que vamos a dar una voltecita por aquí y ya guardamos con Carlitos do Brasil Carlitos do Brasil yo vos se sabe yo Carlitos do Brasil ya visteis el comentario que puse en Twitter de hace tres años de una portuguesa que me ponía ahí un comentario en portugués y yo, que cojones me estás contando vale, vamos a hacer la de a ver, como era que claro es así, así y ahora esta la recojo no vale, pues hago así y tampoco ah, vale viva la inteligencia ahora cuatro minas en infierno creo que te dan una y gracias gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Recibido! ¡Nos vemos allí! ¡Aguanta, Super Poli! ¡Te tengo! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete!